En esta lección vamos a aprender cómo podemos trabajar con el listbox. Para este proyecto vamos a utilizar un stack panel y nuestra ventana es de 200x250. Vamos a colocar las cosas bien para que se note el listbox correctamente. Entonces lo que he hecho es colocar un border que envuelva al listbox que tenemos. Al border le he colocado un margen de 10. Ahora ya dentro de border entonces empezamos con nuestro listbox. El listbox va a tener un tag de apertura y un tag de cierre. Esto nos va a permitir que nosotros tengamos una serie de elementos de default. Es decir, elementos que ya vienen previamente colocados. Por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo un listbox de frutas y he decidido que ya tenga un contenido de 3 frutas por default. Bueno, a nuestro listbox le vamos a colocar un nombre que es LSTFRUTAS. Este nombre es necesario para que nosotros podamos referenciarnos hacia ese listbox y poder leer cuál es la selección que ha hecho el usuario o poder agregar nuevos elementos. Muy bien, entonces tenemos aquí apertura, aquí cierre, aquí estamos colocando los elementos que vienen por default. Para ir colocando los elementos, bueno, nosotros vamos a hacer uso del tag de listbox items. Y bueno, tenemos apertura y también cierre. Entre la apertura y el cierre ponemos el nombre que deseamos que se despliegue de ese elemento. Yo he colocado 3, manzana, pera y mango. Cerramos el listbox, cerramos el border y vamos a colocar un par de botones y un textbox. Uno de esos botones nos va a servir para que podamos ver cuál es la selección que ha llevado a cabo el usuario. El otro botón nos va a servir para añadir como elemento aquello que el usuario haya escrito en el textbox. Entonces creamos nuestro primer botón, aquí lo tenemos, de nombre le vamos a dar btn seleccionar, su contenido va a ser seleccionar y le vamos a crear un handler. Entonces, bueno, tenemos el botón, nos vamos a la lista de eventos, damos doble clic en el evento clic y aquí tenemos el handler. Este handler, entonces, nos va a servir para que podamos saber cuál es el elemento que seleccionó el usuario. Cuando nosotros estamos trabajando en el listbox, tenemos la propiedad de selectedItem. Esta propiedad nos va a servir para que podamos obtener una referencia al elemento seleccionado. Entonces colocamos lstfrutas, selectedItem, pero tomen en cuenta algo. SelectedItem nos está regresando, pues, de tipo object, aquella selección. Entonces tenemos que hacer el typecast para que nosotros podamos obtenerlo en la clase que lo necesitamos. Vamos a utilizar un typecast a listboxItem. Entonces tengo listboxItem, fruta, hacemos el typecast, obtenemos el elemento seleccionado. Ok, bueno, de ese elemento, ¿qué es lo que yo necesito tener? Pues, necesito ver cuál es el contenido del elemento, porque una cosa es el objeto, elemento, a partir del cual se construye la lista, y otra vez el contenido que tenemos en ese elemento. Entonces, bueno, pues vamos a obtener el contenido. El contenido lo hacemos por medio de la propiedad content. Entonces, bueno, aquí ya tenemos fruta, ponemos fruta.content, y también estoy haciendo un typecast a tipo string, porque content también me está regresando a alguien de tipo object. Entonces es necesario hacer el typecast al valor adecuado de lo que nosotros tenemos, que en este caso, pues, son cadenas. Entonces tengo aquí, string nombre, typecast string, fruta.content. Muy bien, ya que tenemos el nombre de la fruta, pues, hago un message box, y muestro nombre y fruta seleccionada. Ustedes pueden hacer uso de cualquier código para ya llevar a cabo algo útil con la selección que se hizo. Muy bien, regresemos entonces a nuestra interfaz. Vamos a colocar también un textbox de nombre txtfruta, donde vamos a poder escribir el nombre de la fruta que deseamos adicionar, y abajo otro botón. El nombre del botón es vtnadiciona. Su contenido es adicionar, y vamos a tener un handler que es vtnadicionaclick. Con este botón, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a leer el contenido del textbox, y ese contenido lo adicionamos a nuestro listbox. Muy bien, entonces, tenemos nuestro botón seleccionado, nos vamos a la lista de eventos, buscamos el evento click, damos doble click, y ahí tenemos ya nuestro handler. Adentro del handler, bueno, empezamos colocando un string. Este string es fruta. Y obtenemos el contenido del textbox fruta. Entonces tenemos string fruta, es igual a txtfruta.txt. Ok, ahora vamos a crear un nuevo elemento. Para eso hacemos uso de listboxItem. Aquí tenemos listboxItem. Vamos a llamar nueva fruta, que es igual a new de listboxItem. Ya tenemos entonces la instancia del elemento. Y usando la propiedad de content, bueno, pues vamos a colocar esto que tenemos en fruta, en la propiedad de content. nueva fruta.content es igual a fruta. Perfecto. Ahora, pues vamos a adicionar ya a nueva fruta. Hacemos nuestro listbox de frutas, punto items, punto add. Items es una colección que existe adentro del listbox, que guarda todos los elementos que contiene. Por eso la estamos utilizando. Entonces, esta colección, la estamos adicionando, ¿a quién? Pues a nueva fruta. Y este código que tenemos aquí abajo, únicamente nos está sirviendo para limpiar el textbox. Perfecto, pues ya vimos entonces cómo ver cuál es el elemento seleccionado por el usuario, y también cómo podemos nosotros adicionar un nuevo elemento. ¿Qué les parece si compilamos y ejecutamos? Y aquí tenemos ya nuestra aplicación. Vamos a seleccionar manzana y le doy clic a seleccionar. Aquí ya está, fruta seleccionada, manzana. Igual puedo hacerlo con mango, con pera. Y vean, ya tenemos entonces nosotros la forma de saber cuál es el elemento seleccionado por el usuario. Ahora, aquí vamos a colocar una nueva fruta. Vamos a poner banana. Y doy clic en adicionar. ¿Y qué pasó? Ya se adicionó a nuestro listbox banana. Entonces, puedo tomarla, seleccionarla, y ya me aparece. Igual puedo tomar alguna de las anteriores, y ya está. Y con esto, bueno, pues hemos visto las operaciones básicas con el listbox. Poder ver cuál es el elemento seleccionado, tener elementos previamente creados en la lista, y poder adicionar también nuevos elementos a la lista. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos, y nos vemos en la próxima lección. Gracias.